Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino, y en el camino siempre hay que lucir bien vestido, y nada te lo garantizará mejor que los outfits básicos. Querido estilócrata, aquí un video más de moda. Muchos hombres cometen el error de experimentar con diferentes outfits antes de dominar lo básico. Aunque es verdad que no hace daño probar estampados más audaces o un par de alpargatas de vez en cuando, no puedes sustituir los estándares de estilo que deberían componer tu indumentaria diaria. Existen muchos elementos clave que todo hombre debería tener para cuando la ocasión lo exija. Pueden ser estilos simples o más formales, siempre que cumplan la función necesaria y te veas lo suficientemente bien en cualquier momento. Muchos de estos estilos pueden y deben llevarse juntos, pero en cualquier caso, pueden servir contra los inevitables errores artoriales de los que ningún hombre es inmune. Si bien es cierto que los hombres no son altos consumidores de moda, también es cierto que nunca invertirán en ropa que no les sirva o que sean de mala calidad. A continuación, te presentamos los estilos básicos de vestir que todo hombre debería tener en su guardarropa, ya que les servirán para cualquier ocasión. Presta mucha atención. 1. Traje. Usar traje ya no es obligatorio en la oficina. Bueno, si es que todavía te presentas a una, pero antes lo era. Hoy en día, en general el mundo se ha relajado mucho en temas de moda y optan por llevar jeans, tenis y ropa más casual a casi cualquier lugar. Sin embargo, no puedes presentarte a una reunión, a una boda o a otras ocasiones elegantes con jeans. O sí, para esas ocasiones, sin duda debes usar siempre un traje. La verdad es que el traje siempre va a ser un clásico de la moda masculina. Además, usar uno tiene muchos beneficios que van más allá de verte serio y elegante. Puede tener repercusiones en cómo te tratan en el trabajo. Además, te atraerás más a las chicas. Otro beneficio es el siguiente. Solo para hombres alfa, vestirte en una moda que sugiere autoridad puede elevar los niveles de testosterona. Y eso, estilócrata, te beneficiará más de lo que piensas. 2. Camisa blanca. La camisa blanca está orientada como una pieza fundamental dentro del universo de la moda masculina. Sin duda, es imprescindible en todos los armarios de caballeros. Desde entrevistas de trabajo hasta bodas, no puedes equivocarte con una camisa blanca de vestir. Ya sea que la lleves con chinos, traje o jeans, y puedes encontrar algunas sumamente económicas. Su versatilidad es impresionante. Si tu meta es transmitir una buena imagen, lo que te recomendamos es que combines tu camisa con un suéter o con una chaqueta. O con ambas. Además, puedes buscar contrastes en los colores. Si tus pantalones son oscuros, resaltará tu camisa. Y también podrías usar unos tenis formales de gamusa o piel. En sí, todo depende de tu estilo. 3. Playera tipo polo. Las camisetas tipo polo nacieron como una prenda deportiva y ahora nos acompañan en el día a día. En especial a los hombres, quienes podemos crear estilos muy variados con esta prenda. Son cómodas, perfectas para cualquier look casual. Incluso se pueden usar con ropa de vestir más refinada, sin llegar a verse realmente formal. Ya sea que lleves un apolo de manga larga o de manga corta, sigue siendo la piedra angular del armario, porque funciona con muchas cosas. Estas camisetas las encontrarás en todos los colores. Pero, cuidado estilóctato. Esto no quiere decir que no todos te vayan a quedar bien. Los básicos son blanco, negro, gris y azul marino. Todos estos son fáciles de coordinar, pero lo que tienes que cuidar es que la parte de abajo no sea del mismo color. 4. Playera T-Shirt Blanca. Si a estas alturas aún dudas del poder de una camiseta blanca, estás perdido. La camiseta blanca es una de las piezas inmortales de moda por su sencillez y versatilidad. Pero cuando nos referimos a camisetas blancas, nos estamos refiriendo a eso precisamente, a camisetas impolutas, sin absolutamente nada, sin manchas, sin estampados, sin dibujitos, sin mugre. Estas camisetas son tan versátiles que puedes llevarlas debajo a modo de ropa interior, a la vista, en la calle, en casa a modo de pijama, en cualquier estación. Lo único de lo que te debes asegurar es que se ajuste a tu cuerpo. Si no, no lucirá como debe de ser. Además de que si quieres que luzca perfecta de manera casual, debes asegurarte de buscar la versión de la más alta calidad. No confundas una playera con una camiseta. 5. Jeans. Todo hombre necesita un buen par de jeans. Su versatilidad hace que se puedan usar con casi cualquier cosa, desde el clásico pantalón de mezclilla en su tonalidad azul marino tradicional, hasta los colores claros, los cuales pueden quedar ideales con un look vintage. El secreto para lucir bien los jeans es saber a qué hora puedes usar los tonos. Los tonos claros no deben usarse de tarde o de noche, mucho menos en una ocasión de reunión casual. Son sumamente informales. Pero los negros, grises u oscuros, sin duda son la pieza clave en el armario de todo hombre. Si lo que buscamos es un look sólido casual, tenemos que cuidar la prenda superior, ya que si queda muy corta, podemos parecer el chavo del ocho. Y con una muy larga, pareceremos descuidados. Por supuesto, dependerá de qué tipo de look busques. Pero lo ideal, es que la camisa llegue a la parte de arriba o de en medio del bolsillo trasero, apenas y cubriendo la zona del cierre. 6. Chinos. Los chinos son una de las prendas favoritas de un hombre. Desde casual hasta semiformal, los chinos sin duda siempre se verán elegantes. La clave para ajustar la apariencia es experimentar con las prendas que usas con ellos. Cambiar los zapatos que combinas puede transformar drásticamente el tono de todo tu outfit. Lo ideal es combinarlos con tenis casuales, botas, mocacines o zapatos de vestir. Existen muchos tonos de pantalones chinos, pero sin duda, el khaki es el favorito de la mayoría. Además, puedes optar por colores oscuros como el azul marino. Creemos, jamás se verán mal. Un consejo, búscalos en Amazon. Ahí puedes encontrar marcas buenas que luego están rematando. Entonces, podrías encontrar unos dockers verdaderamente económicos. El truco es buscar bien. 7. Cinturón. Para este punto, queremos aclararte algo. Es recomendable para todo hombre tener al menos dos cinturones. Un cinturón negro y un cinturón café. De preferencia, hechos de cuero resistente. Una regla bastante sencilla y básica que todos conocen. El cinturón y los zapatos siempre deben combinarse. Lo único que debemos de considerar, aparte de eso, es el acabado de los zapatos. Y del cinturón. Si los zapatos tienen brillo, requerimos que el cinturón tenga una piel similar. Si nos vamos por la gamusa, algo con menos brillo sería lo ideal. 8. Reloj. Usar el mismo reloj todos los días. Solo sería una opción si usaras casi lo mismo todo el tiempo. Pero eso no es el caso en la mayoría de las personas. Es por eso que, al igual que el punto anterior, es recomendable tener al menos dos relojes. Uno casual y otro formal. Dependiendo de tus gustos, en el aspecto formal, puedes optar por un reloj metálico o uno de correa de cuero. Ambos se ven muy bien, dependiendo de tu outfit. Ahora, si lo que vistes es un look más casual, cualquier reloj es ideal. Todo dependerá de tus gustos. Pero algo muy importante que debes saber es que evites los relojes demasiado minimalistas. Este tipo de relojes, aunque suelen estar a la moda, lo único que hacen es llamar toda la atención, opacando el resto de tu outfit. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.